La estenosis aórtica es otra patología, tiene como etiología principalmente el daño de la válvula. También hay estenosis aórtica por encima y por debajo de la válvula, frecuentemente son de origen congénito. Pero lo más frecuente es que la válvula se dañe. ¿Y en qué grupo etario ocurre más frecuente la estenosis aórtica en el adulto mayor? Varones de, varones sobre todo, varones de 60, sobre todo 70 años. Este le da más frecuente. ¿Por qué ocurre la estenosis aórtica? Porque la válvula se degenera más rápido de lo habitual. O sea, todos los varones y mujeres vamos a tener degeneración de las válvulas. Pero en este grupo de pacientes, por algún motivo, pues, se degenera más rápido la válvula. Recuerden que la válvula normal tiene un área de 3 centímetros cuadrados. Y cuando llega a una estenosis severa, tiene un área de 0,5 centímetros cuadrados. Entonces, miren cuánto reduce. De 3 centímetros cuadrados a 0,5. O sea, es bastante. Esto es lo normal, ¿no? Esto de acá es lo normal. Válvula normal, ¿no? Válvulas normales. Tiene 3 válvas. Cuando hay una estenosis, miren cómo las comisuras, las comisuras se van fusionando. Las comisuras se fusionan y ya no se abren las comisuras. La parte central se abre, pero la comisura ya no. Ahí comienza a haber estenosis. Esta válvula que está a su lado derecho extremo, la tercera válvula, tiene solo dos válvas. Porque el paciente nació así. Dos válvas se fusionaron o estaban fusionadas de nacimiento. A esto se llama bivalvo. Una válvaca y otra válvaca. Muy bien, incluso hay hasta monobalva. ¿Y cuál es el problema de esta bivalva o monobalva? Que va a estenosarse más rápido. Así que un paciente común y corriente que tiene sus 3 válvas normales y que está determinado a hacer estenosis aórtica, hará estenosis a los 70 años, por ejemplo. En cambio, un paciente que nace con bivalva, hará estenosis a partir de los 40 años, por ejemplo. O sea, el que tiene bivalva tiene mayor riesgo de estenosis en etapas más tempranas. Por esa misma razón, en los menores de 70 años, cuando tenemos una estenosis aórtica, hay que pensar que haya un problema de bivalva. Hay que ver si hay una válvula bicúspide o monocúspide. Es más, en los pacientes con válvula bicúspide, frecuentemente se asocia coartación de aorta. Entonces, hay asociaciones que deben ir recordando en cardiología y en otros cursos también. Esta es una de ellas muy importantes. Válvula bicúspide aórtica se asocia con coartación de aorta. La estenosis aórtica, entonces, sí tiene problemas serios con la evolución del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se hipertrofia brutalmente. Hay una hipertrofia severa del ventrículo izquierdo porque tiene que vencer la resistencia que le está presentando la válvula aórtica, porque no se abre completamente. Ahora, por suerte, durante mucho tiempo, a pesar que ya haya estenosis, por mucho tiempo el paciente va a estar asintomático. Para suerte, digo, entre comillas. El problema es que cuando empieza a sentir síntomas, ya se le complica la situación. Porque en cuanto empieza a haber síntomas, ya la sobrevida disminuye para ese paciente. ¿Cuál es el primer síntoma evolutivamente que aparece? El dolor precordial. Dolor precordial. Y es por angina. Es por isquemia de miocardio. ¿Por qué? ¿Hay un problema en la coronaria? No. El problema de la angina no es porque hay un problema en la coronaria, sino es porque hay mucho músculo, y como hay mucho músculo, no es bien perfundido. Y al no estar bien perfundido, entonces hay angina, hay dolor. Valvulopatía, que más frecuentemente se asocia con angina, estenosis aórtica. O sea, la angina no aparece, pues, típicamente en una estenosis mitral, en una insuficiencia mitral, en una insuficiencia aórtica. No, no, puede aparecer, pero lo más frecuente es que se asocie a una estenosis aórtica. Por eso repito, ¿no? Valvulopatía que más frecuentemente se asocia a angina es la estenosis aórtica. No por compromiso de la coronaria, sino por mayor músculo que no recibe, como hay mucho músculo, no recibe adecuadamente irrigación. Luego aparece el síncope y cuando ya aparece la disnia, este paciente tiene sobrevida solo de seis meses si no recibe tratamiento quirúrgico. Entonces, la triada es esta, ¿no? Angina, 5, peidisnia. En ese orden, evolutivamente. No siempre las preguntas vienen en ese orden, pero en orden es angina, 5, peidisnia. ¿Cuál es la valvulopatía que más frecuentemente se asocia a muerte súbita? Podría ser cualquiera, pero esta es de las más frecuentes. Tampoco se asuste mucho, ¿no? Usted dice, tengo mi paciente con estenosis aórtica, ¿tiene alto riesgo de morir súbitamente? No. Se refiere a que de 100 pacientes con estenosis aórtica, tal vez uno o dos de ellos pueda tener muerte súbita, ¿no? Y depende también mucho del tipo de estenosis que presente. En la estenosis aórtica hay un tipo de pulso característico, seguro que también lo han visto esto con otro rado, pulso pequeño y tardío. Pequeño y tardío, o sea, un pulso muy débil. Y eso se debe a una presión diferencial bastante corta, 90 con 70. 90 con 70, ¿cuánto diferencial hay? 20, muy poquito, ¿no? Sí, pues, eso produce un pulso pequeño y tardío. Tardío en relación con el latido cardíaco. Se demora mucho en llegar la onda de pulso hacia la arteria que uno quiere palpar. El pulso, perdón, el soplo que escuchamos es un soplo en foco aórtico, típicamente en foco aórtico que se irraya hacia el cuello. Es la parte áspera del soplo, soplo y regal hacia el cuello. Pero ese soplo que lo sentimos o lo percibimos en la sístole, que es creciendo, decreciendo, ese soplo también en ese momento vamos a escucharlo en la punta del corazón, pero con un tono más agudo, con un tono más musical. Eso se llama fenómeno de Gallardo Bardín. Eso se ve más en el adulto mayor, ¿no? Es un dato que les doy de repente, como siempre hay profesores que les gusta presentar algún tipo de, digamos, pues, pregunta romántica en la medicina, porque son nombres clásicos, pues, ¿no? Ya no se utilizan mucho los nombres en medicina, pero igual el fenómeno de Gallardo Bardín es un fenómeno bastante clásico que implica un soplo de estenosis aórtica que se percibe en el foco, en la punta del corazón. Se irradia, mejor dicho, se percibe en el foco aórtico, pero se va irradiando hacia la punta del corazón. Es el mismo soplo que encontramos acá, es el mismo, solo que he percibido irradiado hacia la punta del corazón. Igual pasa aquí que en la estenosis mitral. ¿Qué pasa acá? Que cuando la válvula se abre, suena. ¿En qué fase se abre la válvula ahora acá? Recuerden, en la estenosis aórtica se abre la válvula y suena. ¿Y por qué se tendría que abrir? Porque están sacando sangre hacia la aorta. ¿Eso qué fase es? Es sístole. Entonces, la válvula aórtica se abre en la sístole. ¿Al inicio? No, al inicio hay contracción isovolumétrica. En esta primera parte, miren, desde el primer ruido cardíaco hasta que se abre la válvula aórtica, ahí no se abre todavía nada. Esa fase se llama contracción isovolumétrica. Luego que se abre, fase de inyección rápida, ¿cierto? Donde escuchamos el soplo creciendo, decreciendo. Esta apertura de la válvula se denomina clic de eyección o clic de apertura. De la misma forma, si usted en una pregunta lee clic de eyección o clic de apertura, se acabó. ¿De qué están hablando? De una estenosis aórtica. En la estenosis aórtica también hay un fenómeno importante. Se llama desdoblamiento del segundo ruido cardíaco de forma paradójica. Normalmente, el segundo ruido cardíaco tiene un componente que es el pulmón. El aórtico primero, se cierra primero el aórtico. Primero se cierran las del lado izquierdo, recuerden, ¿ah? Las válvulas izquierdas se cierran primero y luego las del lado derecho. Entonces, el segundo ruido cardíaco está compuesto por la aórtico y pulmonar. Están fusionados, ¿no? Pero se pueden separar. ¿Acá se han separado? Sí. ¿Por qué se han separado? Porque la aorta se ha retrasado en cerrar. Se cierra la pulmonar en el momento que debe cerrarse, pero la aórtica se demora en cerrar. ¿Por qué? Porque está estenosada. Eso genera desdoblamiento y se llama desdoblamiento paradójico. Muy bien, en la estenosis aórtica, ¿qué encontramos? En el electrohipertrofia brutal del ventrículo izquierdo. Pero no siempre la hipertrofia del ventrículo izquierdo guarda relación con los síntomas. Puede que tenga una hipertrofia brutal, pero no tenga demasiados síntomas. No hay una correlación necesariamente entre un hallazgo y otro. En la placa de toras, la aorta puede estar dilatada, el ventrículo izquierdo crece. Cuando el ventrículo izquierdo crece, recuerden, crece hacia abajo. Ventrículo derecho crece hacia arriba, ventrículo derecho crece hacia abajo. En el ecocardio vamos a encontrar un engrosamiento de la válvula, el jet eyectivo y la hipertrofia también del ventrículo izquierdo. Como les dije, en una estenosis aórtica, encontrar una válvula de un área menor a 0,5 centímetros cuadrados implica una estenosis de la válvula grave o severa en todo caso. El tratamiento de una estenosis aórtica con fármacos es difícil. Eso es lo que deben recordar. El manejo farmacológico de la estenosis aórtica no es como de la estenosis mitral. En la estenosis mitral, ¿qué damos? Diurético, beta bloqueador. ¿Acá qué podemos dar? Nada, no se puede dar nada, no se da. ¿Se puede dar? Sí. Se puede dar para el manejo de la insuficiencia cardíaca en sí. Quieca, furosemida, sí. Pero para la propia estenosis aórtica es muy difícil manejarlo porque si usted le quita mucho, mucha precarga o le quita mucha poscarga, se complica más el paciente. Por ese motivo, no usar vasodilatadores en ningún fármaco que cause hipotensión porque usted va a causar mayor compromiso del paciente. Entonces, cuando usted encuentra a un paciente con estenosis aórtica, que frecuentemente le encuentra cuando hay disnia, o sea acá, ya está seguro prácticamente que tiene que operar el paciente, casi de seguro, ya no le dé vuelta atrás al asunto. O sea, el fármaco ya no le va a ayudar, no le va a ayudar, hay que recambiar. Y en el caso de la aorta, aquí de frente es recambio valvular, cambio valvular. ¿Cuándo cambiamos la válvula en la aorta? Cuando hay síntomas y hay una estenosis severa. ¿Qué pasa si hay estenosis severa pero todavía no hay muchos síntomas? Pospongo la cirugía. También puede pasar que el paciente tiene, mire doctor, tiene un área de menos de 0,5, perdón, tiene un área de un centímetro cuadrado, perdón, tiene, perdón, estenosis severa, tiene un área de menos de 0,5 centímetro cuadrado. Ya, pero y el señor sí puede caminar, no tiene mucha disnia, entonces todavía a este paciente no le vamos a hacer la cirugía. ¿Qué pasa si no tiene síntomas? Usted dice, ah, perfecto, no tiene síntomas, señor, no se preocupe, no un ratito, ¿cuál es su fracción de adhesión? ¿Menos del 50%? Ah, no, entra a salvo de operación. O sea, si a pesar de eso el paciente, si fuera asintomático con estenosis severa, no importa, pero si es asintomático, tiene que entrar a salvo de operaciones si la fracción de adhesión es menos del 50%. No hay que esperar que la fracción de adhesión se deteriore para recién ingresar a salvo de operaciones. Ese paciente ingresa sí o sí, insisto, aún sea asintomático. La insuficiencia mitral es otra patología. Ya saben, acá puede ser, como es insuficiencia mitral, puede ser aguda o crónica, ¿no es cierto? Puede ser aguda o crónica. La insuficiencia puede ser de un momento a otro por ruptura de repente de la cuera tendínea o puede instalarse crónicamente. Crónicamente, por ejemplo, lo que puede también producirse en un paciente con secuela de fiebre reumática o crónica también puede ser en el caso de un prolapso de válvula mitral. Y aguda en una endocarditis, como vimos hace un momento, o una disfunción del músculo papilar por un infarto de miocardio. Entonces, recordar que las insuficiencias pueden ser agudas o crónicas. Los signos y síntomas de la insuficiencia mitral, disnia igualito, disnia, fatiga, igual, hipertensión pulmonar, síntomas parecidos al de una estenosis. En el caso de insuficiencia mitral, el soplo ya no es como en el estenosis en la diástole, el soplo es en sístole y es un soplo holocistólico, soplo holocistólico. Entonces, característicamente, el soplo de insuficiencia mitral holocistólico, usted lo va a escuchar mejor irradiándose hacia la axila, ¿no? Se irradia hacia la axila. Entonces, en la insuficiencia mitral encontraremos el mayor crecimiento de la aurícula más que en cualquier otra valvulopatía que usted puede encontrar. Entonces, gran crecimiento auricular, es un crecimiento bastante grande. El tratamiento de la insuficiencia mitral con fármacos puede ser con yecas, diuréticos, digital, pero también hay que considerar el intervencionismo. Miren que en la insuficiencia mitral la valvulopatía mitral de arranque no se hace cirugía, reemplazo, prótesis, no. En la valvulopatía mitral primero se intenta hacer intervencionismo, a diferencia de la valvulopatía aórtica. En la aórtica, sí, de frente prácticamente es recambio de válvula, ya sea corazón abierto o con catéter también que se puede cambiar. Entonces, el intervencionismo también se, es la primera posibilidad en una valvulopatía tipo insuficiencia mitral, sobre todo si hay disnia y si la fracción de adhesión, fíjense, es menor a 60%. En insuficiencia mitral no se espera mucho deterioro de la fracción de adhesión, basta que ya esté por debajo de 60, se va planificando intervencionismo, ¿no? ¿Qué cosa se hace? Valvulopatía mitral. La idea es preservar el aparato de la válvula, no quitar la válvula, pero si no se puede, al final tendrá que pues colocarse una prótesis, si no se puede conservar. En insuficiencia aórtica encontramos aquí que el problema básicamente es que la válvula aórtica no está cerrándose adecuadamente y deja pasar sangre de la aorta hacia el ventrículo izquierdo y ¿qué origina eso? Sobrecarga del ventrículo izquierdo. Sobrecarga del ventrículo izquierdo durante la diástole. Acá están las etiologías de la insuficiencia aórtica, ¿no? Ya les dije las insuficiencias tienen dos causas o dos formas de evolución, perdón, evolución crónica y evolución aguda, ¿no? Las evoluciones, la presentación aguda es endocarditis, fiebre reumática, rotura, traumatismo, traumatismos también por cierto y en las crónicas acá está, ¿no? También fiebre reumática, sífilis, ectasia de la dilatación se refiere a artritis, enfermedad de marfan, arteritis, la que sea, todas tienen una evolución crónica, las que están acá y agudas las que están al otro lado, o sea, dos formas de presentación la disnia, las palpitaciones y los pulsos muy intensos son los signos y síntomas típicos en la insuficiencia aórtica, ¿no? El pulso prominente, el pulso intenso es muy característico de insuficiencia aórtica, eso se llama pulso magno. Hay 18 nombres de los pulsos según donde se le encuentren, ¿no? Acá he puesto algunos de ustedes seguro reconocerán, Muset, Landes, Müller, Rosenbach, todo eso dependiendo de donde usted palpe el pulso. El pulso es sumamente intenso, acá también le llamamos martillo de agua cuando lo tomamos a nivel del antebrazo, ¿no es cierto? Cuando lo tomamos a nivel del antebrazo. Entonces, en la insuficiencia aórtica hay un pulso magno, pulso magno llamado pulso célero en martillo de agua y eso es porque la presión sistólica está muy diferenciada de la diastólica. Ejemplo, presión sistólica está en 140 y la diastólica está en 40. 140 menos 40 es 100 de diferencial, o sea, cuando la diferencial es muy amplia se percibe un pulso bastante amplio. Entonces, el pulso céler o pulso magno o pulso en martillo de agua se presenta por la gran presión diferencial que el paciente tiene. Entonces, acá la sangre regresa de la aorta hacia el ventrículo izquierdo y ¿dónde suena? ¿En qué fase del ciclo cardíaco suena? En diástole. En la fase al inicio de la diástole es protodiastólico, es protomesodiastólico, protomesodiastólico. Se escucha sobre todo en el foco aórtico accesorio, llamaba también foco de ERB. Además del soplo que estamos escuchando producto de la sangre que regresa de la aorta hacia el ventrículo izquierdo, que es el flujo que está acá de este color un poco morado o lila, aparte de eso hay otro sonido que también se puede encontrar sobre todo a la mitad y al final, sobre todo al final de la diástole. A ese soplo se le llama soplo de Austin Flynn y es un soplo que aparece debido al hecho que la sangre de la aurícula, miren, de la aurícula pasa al ventrículo pero con turbulencia. Pero, ¿cómo que tiene que ver ahí que la sangre pase de la aurícula al ventrículo por turbulencia si el problema es la válvula aórtica, no es la mitral? Lo que pasa es que en una insuficiencia aórtica la válvula mitral puede también estar comprometida. ¿Cómo? Cuando la sangre regresa de la aorta al ventrículo, al regresar choca con la valva anterior de la mitral que quiere abrirse. Pero como la sangre llega, choca con la valva mitral y no la deja abrir completamente. Al no dejarla abrir, hay una estenosis fisiológica, funcional, por decirlo, no fisiológica, perdón, funcional, y eso hace que la sangre que pase de aurícula a ventrículo haga turbulencia y sople. Mientras más regresa la sangre de la aorta al ventrículo, más impide que la válvula mitral se abra y por lo tanto mayor soplo y mayor soplo de Austin Flynn me refiero y mayor representación en la diástole. Entonces, soplo de Austin Flynn es un soplo que se produce por estenosis funcional de la válvula mitral secundaria al chorro de sangre que regresa de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. A mayor chorro, a mayor insuficiencia aórtica, a mayor severidad de la insuficiencia aórtica, mayor soplo de Austin Flynn tendremos en el paciente. El tratamiento de la insuficiencia aórtica, igual, fármacos, más o menos podríamos dar yecas, vasodilatadores, diuréticos, calcioantagonistas y el manejo se restringe básicamente a la parte quirúrgica, ¿no? Sobre todo cuando la fracción de edición está por debajo del 50%, a este paciente prácticamente ya a pesar de que el paciente no tenga síntomas, igualito se le tiene que programar a sala de operaciones. Ahora, si la insuficiencia aórtica es severa, o sea, menos de 0,5 cm2 y tiene síntomas, igualito, ahí sí, de frente el tratamiento quirúrgico se le da de un inicio. Estos otros parámetros también serían, son importantes para su evaluación, pero lo que deben recordar es en la insuficiencia aórtica, así no tenga síntomas, si la fracción de edición es menor del 50%, se indica cirugía. Y si hay síntomas con estenosis aórtica severa, igual sí, también cirugía. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que caracterizan a la estenosis aórtica? ¿Por qué se caracteriza la estenosis aórtica? Esta pregunta la han hecho durante toda la historia del residenteado médico de diferentes maneras. ¿Qué caracteriza la estenosis aórtica? No tiene que estar en orden, por si acaso. hemoptisis, no, hemoptisis caracteriza la estenosis mitral. ¿Dolor precordial puede ser o no? Sí, ya, pero palpitaciones, nicturia, no, no cuadra, ¿no? Disneya, también, ya, pero hepatomegalia, no, ortoomnea tampoco. Disneya, pero hemoptisis ya dijimos que no. Acá está, dolor precordial, sí, Disneya también y síncope, ¿no? Acá está, no está en orden, no está en orden, pero es típico, ¿no? ¿Cuál sería el orden correcto? Dolor precordial, síncope y Disneya. Ya, pero es lo único que hay, respuesta letra B. Varón de 80 años sacó de la emergencia por presentar síncope mientras subía la escalera. Recuerden, un síncope en el adulto mayor puede ser un bloqueo AB. También, un síncope en el adulto mayor puede ser bloqueo aurículo-ventricular. Hay que ver la frecuencia cardíaca en ese paciente, ¿no? Ya, pero acá nos siguen dando más datos. Examen físico, soplo sistólico, eyectivo, ya está, bueno, entonces, si tengo síncope en un paciente que dice que tiene un soplo sistólico eyectivo y radiado a cuello, lo más lógico en todo caso, ya estoy pensando en ello, donde en el electro veo que hay hipertrofia de ventrículo izquierdo, prácticamente está la respuesta, ¿no? Hipertrofia de ventrículo izquierdo con un soplo sistólico eyectivo. Le pueden poner a ustedes en creciendo, decreciendo también, ¿ah? Puede ser, o les pueden decir que es en diamante, también es otra forma de señalarlo, pero asociado con síncope deben pensar en una estenosis aórtica. En conclusión, se piensa en estenosis aórtica sobre todo en las preguntas que han venido cuando les dan un paciente adulto mayor a adulto mayor que dice tener angina o síncope, que dice tener hipertrofia de ventrículo izquierdo y muchas veces, como acá, un soplo eyectivo irradiado hacia cuello. No dice que esté irradiado a cuello, pero al menos dice que es un soplo eyectivo, ¿no? Estenosis aórtica. Causa más frecuente de valvulopatía mitral. Ya esto lo vemos hasta el cansancio. Causa más frecuente de valvulopatía mitral. La valvulopatía mitral se daña así. Causa más frecuente, secuela de fiebre reumática. En nuestro medio, secuela de fiebre reumática. Es la causa más frecuente de daño de la valvulopatía mitral. Ya sea como estenosis o como insuficiencia. Otra pregunta ya muy dirigida, ¿no? Ahorita la recuerdan seguro sin ningún problema. En tres o cuatro meses nuevamente la preguntaremos a ver qué tal les va. ¿En qué patología valvular cardíaca se oculta el soplo de Austin Flynn? Austin Flynn es un soplo que se oculta en qué valvulopatía en la insuficiencia aórtica. ¿Por qué se produce? Por estenosis funcional de la mitral. ¿Qué va a responder usted acá? No vaya a responder estenosis de la mitral. Ojo, que sería el origen realmente del soplo. Acá le preguntan en qué contexto, en qué valvulopatía se produce el soplo. Respuesta es insuficiencia aórtica. Bien, veamos los aneurismas de aorta que es un tema también bastante corto. El aneurisma de aorta es una dilatación de alguna región de la aorta. Puede ser aorta ascendente, descendente, pero más frecuente ¿en qué lugar es? En la descendente. ¿En qué parte de la descendente? En el abdomen. ¿En qué parte de la abdomen? Después que ya nacieron las arterias renales. Después del nacimiento de la arteria renal y antes de su bifurcación, es el lugar más frecuente de dilatación de la aorta. Dilatación de la aorta, más del 50% de su luz normal, se denomina aneurisma. Si es menos del 50%, solo dilatación. Entonces, 50% más aneurismas y la dilatación es de las tres capas. Para que sea un aneurisma verdadero, tiene que estar las tres capas de la aorta dilatadas. Si solamente son dos o una, se llama pseudoaneurisma. ¿Cuál es la causa más frecuentemente asociada? La causa más frecuentemente asociada o que desencadena el aneurisma es la arterioesclerosis. Es la más frecuente, no es la única. Hay otras causas también, por ejemplo, el síndrome de Marfan, la sífilis, recuerdan típicamente, los pseudoaneurismas postraumáticos, los aneurismas micóticos, miren, todos son estas causas también de vasculitis, pero la más frecuente es la originada por las placas ateromatosas que van debilitando la pared y van produciendo dilatación. Entonces, hablando de los aneurismas arterioescleróticos, hay varias formas, el más frecuente es el fusiforme, ¿no? El más frecuente es el fusiforme, este que tiene una forma de fuso, ¿no? Fusiforme. Ya dijimos que los aneurismas aórticos son más frecuentes en el abdomen, esta es una patología de adulto mayor, varón, adulto mayor, que tiene una masa pulsátil en el abdomen, hasta no descartar lo contrario, debe ser un aneurisma de aorta. ¿En qué región? Por debajo del nacimiento de las renales. Acá está, ¿no? Aorta abdominal infernal en el 75% de los casos vamos a encontrarlo a este nivel. También hay en otros, pero ahí es más frecuente. ¿Cuál es la manifestación clínica del aneurisma? Ninguna. Lo más frecuente es que no cause molestias, Lo más frecuente del aneurisma es que no causa molestias, son asintomáticos. El diagnóstico es casual. El paciente viene para hacer su examen de rutina o por cualquier molestia, usted le palpa el abdomen y encuentra la masa pulsátil. Listo, lo que tiene que hacer es identificar por qué es esa masa y frecuentemente una ecografía abdominal da el diagnóstico bastante sencillo y luego lo corrobora con un angiotem. Entonces, la ecografía es el primer elemento de ayuda diagnóstica, pero la confirmación es angiotem. ¿Puede haber complicaciones de los aneurismas? Por supuesto. Cuando crecen cercano a algún nervio o alguna estructura pueden causar problemas. Por ejemplo, si hay un aneurisma en la aorta ascendente, ¿qué puede causar? Típicamente, ronquera, por ejemplo. Si hay un aneurisma en la aorta, en el callado, perdón, en el callado, si fuera en el callado sería ronquera. Si fuera en la aorta ascendente, podría causar insuficiencia aórtica, por ejemplo. Pero hay aneurismas que son grandes, crecen, pero no tienen nada alrededor que produce molestia, crecen silenciosamente, no causan daño. Entonces, un aneurisma que no tiene más de 5 centímetros frecuentemente no causa problemas, salvo que esté en contacto con algún elemento que cause dolor. El problema es que cuando el aneurisma ya tiene 5 centímetros o más, ahí puede haber riesgo de ruptura. Y un riesgo de ruptura es muerte para este paciente. Una ruptura de aneurisma prácticamente no le da tiempo al paciente a llegar a la emergencia. Y cuando se rompe un aneurisma, el dolor abdominal es sumamente intenso. Dolor abdominal intenso, súbito, hipotensión, el paciente se desmaya y lo llevan a la emergencia, pero como digo, frecuentemente no llega vivo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que el paciente presente la ruptura de la aneurisma? Primero, que tenga un aneurisma de más de 5 centímetros no garantiza que se rompa. ¿Se puede romper? Sí, pero tiene que haber otro factor importante. ¿Cuál es? La hipertensión. Entonces, en el contexto de un aneurisma de más de 5 centímetros y la hipertensión arterial de ese paciente, se dan las condiciones ideales para ruptura de la aneurisma. Un paciente con un aneurisma de más de 5 centímetros tiene que ser operado. Sí o sí, porque el riesgo de ruptura es bastante alto. Si llega a 6 centímetros, peor todavía. El riesgo de ruptura es mucho mayor. ¿Cuál es el tratamiento entonces? Bueno, si es menos de 5 centímetros, ya dijimos, manejo, dé la hipertensión para evitar que siga avanzando. ¿Y cómo se maneja? Hipertenso con aneurisma que dijimos, beta bloqueadores. ¿No? Beta bloqueadores. ¿Qué pasa si tiene más de 5 centímetros? Entonces, tratamiento quirúrgico. También beta bloqueadores, seguro, ¿no? Pero tratamiento quirúrgico, miren acá, se pone una endoprótesis. Una endoprótesis de Dacrón, es un injerto de Dacrón y el paciente queda pues como nuevo. Entonces, la idea de estos pacientes es que usted lo diagnostique ante el hecho de ausencia de síntomas. Cuando ya está roto, ya es otra cosa. Ahí la mortalidad es prácticamente el 100%. En cuanto a la disección de aorta, miren esta placa de rayos X, tenemos el mediastino ensanchado. Mediastino ensanchado, ¿qué puede ser? Un tumor, una neoplasia. Mediastino ensanchado, ¿qué puede ser? Un aneurisma de aorta. Pero también mediastino ensanchado puede ser una disección de aorta. Un traumatismo torácico puede producir disección de aorta, sí, y se puede ensanchar súbitamente de un momento a otro. Bueno, ¿qué cosa es disección de aorta? En términos sencillos, disección de aorta es ruptura de la capa interna de la aorta por donde se va a meter la sangre y se va a colocar entre la capa interna y la capa media. O sea, la sangre se mete por un lugar donde no debe estar. ¿Dónde debe estar la sangre? En la luz de la arteria. Pero en la disección lo que pasa es que se rompe, se desgarra una parte de la íntima, la sangre se mete por ahí y diseca, decola, separa la capa media y la capa interna y la sangre sigue avanzando. Como acá, miren, ¿no? La íntima se rompe, la sangre se mete por acá, pero acá no hay luz, pero va creando la luz. ¿A dónde va? A ningún sitio. ¿Y cuál es el problema? El problema es que va llenando espacio y la luz verdadera se va cerrando. Entonces, para donde vaya disecándose, la luz va disminuyendo y el paciente hace hipoperfusión. Cuando se diseca, el dolor es intenso en el paciente. La disección de aorta se caracteriza por dolor intenso. No es 10 sobre 10, el paciente dice 11 sobre 10. Es un dolor sumamente intenso. puede haber o no un aneurisma previo. Sí, acá, por ejemplo, la disección está hecho en un paciente que no tenía aneurisma, pero a veces hay un aneurisma y sobre los aneurismas se diseca y es bastante frecuente también. La mayor parte de las disecciones son por hipertensión. Sí, la hipertensión es un factor de riesgo muy importante, pero para que la hipertensión condicione disección de aorta se requiere dos condiciones. Un desgarro, perdón, primero, una capa media alterada, degenerada y frecuentemente esto es adquirido y sobre esa capa degenerada un desgarro de la íntima. Entonces, una arteria aorta que la capa media ya está con una, así se llama, necrosis quística que presente un desgarro gracias a la hipertensión empieza el fenómeno de disección de aorta. Bien, la hipertensión entonces es un fenómeno importante que casi siempre está presente pero no es el único elemento que condiciona ello, la arteriosclerosis, síndrome de Marfan y miren, ya hemos visto otra vez esto, el endarnos, gestación, coartación de aorta también podría desencadenar este proceso. a diferencia de la neurisma donde se produce la disección de aorta más frecuentemente en qué lugar de la aorta en la aorta ascendente y esto es un riesgo, sí, porque cuando hay disección de aorta ascendente ¿a quién compromete? a la válvula aórtica y si la válvula aórtica se compromete ¿qué cosa hay? insuficiencia aórtica aguda. entonces es la localización más frecuente en la aorta ascendente entonces para efectos de tratamiento la disección de aorta se ha clasificado en dos grupos Stanford A así le llaman y Stanford B una disección Stanford A es cuando está comprometida la aorta ascendente ya sea que comprometa en extenso toda la aorta o solamente la parte ascendente nada más como acá en cambio una disección Stanford B no compromete la aorta ascendente y eso porque es importante como les decía para el manejo el manejo de un Stanford A es quirúrgico de inmediato en cambio el tratamiento de un Stanford B de inmediato no es quirúrgico de inmediato es farmacológico ¿cuál es la clínica? ya les dije dolor intenso súbito 80-90% de los pacientes señalan dolor intenso puede haber insuficiencia de la válvula aórtica y dependiendo a donde se vaya disecando vamos a tener alteraciones del sistema nervioso central alteraciones de las extremidades o sea dependiendo a donde se vaya si hay disección hacia la arteria renal falla renal si hay disección hacia la carótida insuficiencia arterial del cerebro por ejemplo entonces hay que tener en cuenta hacia donde se corre ¿no? el diagnóstico de la disección usted lo sospechó muy bien lo sospechó ahora tiene que diagnosticarlo y el primer elemento diagnóstico es la ecografía la ecocardio transesofágica ET su esocrónimo es ET es el primer método de diagnóstico porque es muy rápido es muy rápido y tiene buena sensibilidad y especificidad sí pero el gol estándar es la angioten o la angiorresonancia angioten o angiorresonancia gol estándar pero el primer elemento que apoya el diagnóstico es la ecografía transesofágica bien acá tenemos imágenes que ayudan mucho miren acá la horta la horta está acá lo que está aquí en el centro que está en el puntero es la luz verdadera de la horta en cambio lo que está acá es la región que se ha disecado ¿por qué? porque el contraste no está acá en esta sangre de acá no hay contraste o sea esto se encuentra entre la capa media y la capa íntima y acá lo vemos también en la parte longitudinal acá está la zona de disección el tratamiento de la disección de aorta dijimos si es una disección Stanford tipo B calmamos el dolor bajamos la presión y hay que bajar la presión lo más pronto posible con nitroprusiato y beta bloqueadores si hay complicaciones ahí ya se coloca la endoprótesis pero de primera instancia manejo farmacológico en cambio en el Stanford A el manejo de inmediato es cirugía injerto de Dacron ¿por qué? porque en el Stanford tipo A hay disección de la aorta ascendente y que hemos dicho que la aorta ascendente a quien puede comprometer a la válvula aórtica así que no hay que esperar que la válvula aórtica se comprometa hay que darle tratamiento quirúrgico lo más pronto posible cuartación de aorta la cuartación de aorta es un estrechamiento congénito el paciente ya nace con esto miren acá es una estenosis frecuentemente después del nacimiento de la arteria subclavia del lado izquierdo acá está en esta región a este nivel normalmente es más frecuente en varones normalmente es más frecuente en varones es una patología que no es muy frecuente es la octava maloformación cardíaca más frecuente digamos que es relativamente frecuente miren acá está mucho mejor diagramado después de la subclavia izquierda acá está la estenosis la coartación que habíamos dicho que la coartación se asociaba a otra patología también de nacimiento ¿cuál era la otra patología asociada de coartación de aorta? la válvula bicúspide aórtica es la otra asociación que debemos la otra el otro componente de esa asociación que hemos señalado ¿no? ahora ¿en qué región exactamente está comprometida la aorta cuando hay esta coartación? ustedes recuerdan que hay un ductus ¿no? en la etapa fetal el ductus está comprometiendo como ven ustedes el tronco de la pulmón y la aorta el número 3 que está acá sería el ductus y entonces hay coartación sería básicamente pues a nivel del ductus ductal posterior al ductus postductal y preductus lo más frecuente en el adulto es la postductal a este nivel puede haber la estenosis la estrechez en los niños en los recién nacidos sobre todo el más frecuente es el preductal entonces la forma más común es la postductal en el adulto los síntomas y los signos de la coartación de aorta son bastante característicos estos pacientes presentan hipertensión sistólica ¿no? en los miembros superiores hipertensión sistólica pero en los miembros inferiores la presión arterial está disminuida incluso imperceptible en muchos casos el paciente tiene claudicación en miembros inferiores la presión no se percibe ese es el dato más importante que deben recordar ¿hay hipertrofia de ventrículo izquierdo? sí hay una desviación del eje también a la izquierda miren D1 con ABF D1 normalmente es positivo ABF también tendría que ser positivo pero acá es negativo ¿no? y vemos en Sokolov B1 esto lo van a comentar seguro mejor con el doctor Rado B1 fíjense acá tenemos en B1 la S bien profunda tiene 4 tiene 20 20 cuadraditos chiquitos y B5 ¿cuánto tiene? 1, 2, 3, 4, 5 tiene también igual tiene 2 no 4 perdón tiene 20 más 20 40 tiene Sokolov positivo más de 35 o sea hay hipertrofia ventrículo izquierdo y hay desviación del eje eso es muy característico los hallazgos radiológicos de la coartación de aorta lo típico son las mordeduras o escoreaciones en la región inferior de las costillas ¿por qué? porque para compensar la estenosis que hay aumentan las arterias que están por debajo de las costillas ¿no? las arterias costales se hipertrofian y al hipertrofiarse comienzan a erosionar signo característico muescas de Rössler así se denominan y también el signo del 3 de la aorta es un signo del 3 o en signo de la hacha también le llaman que es típico de los pacientes de coartación de aorta en el ecocardiograma también vamos a encontrar algunos hallazgos característicos y la tomografía con la resonancia nos permite ver con mayor detalle la magnitud y la extensión ¿no? y otras localizaciones también de compromisos que puedan haber ¿no? entonces al inicio el ecocardiograma nos puede ayudar pero las imágenes del angioten son de mejor resolución ¿qué complicaciones puede tener una coartación de aorta? que haya aneurismas que haya disección de aorta que haya más infecciones que haya endocarditis ¿no? que haya una insuficiencia cardíaca a largo plazo ¿no? también y se ha visto aneurismas asociadas a estos pacientes ¿no? aneurismas perdón intracraniales aneurismas intracraniales que hacen hemorragias intracraniales el tratamiento básicamente en neonatos es de frente ¿no? quirúrgico y en niños es lo que se hace más igual que en los adultos se hace dilatación con balón y se hace un implante de un estén ¿no? como lo que estamos viendo acá en adultos entonces implante de un estén para que quede permanentemente ya mejor circulación muy bien a ver ¿qué responderían acá? ¿qué pasa con las presiones de miembros superiores y miembros inferiores? están brutalmente diferenciadas eso inmediatamente usted debe hacerle pensar en coartación de aorta no importa lo demás esto le hace pensar en coartación de aorta es un paciente joven 40 años ¿qué más tiene aparte de la coartación de aorta? un soplo soplo sistólico yectivo en foco aórtico ¿qué condición un soplo sistólico yectivo en foco aórtico? estenosis aórtica por lo tanto un estenosis aórtica en un paciente joven raro pero podría ser sí si hay una válvula bicúspide válvula bicúspide y coartación de aorta le suena sí entonces la respuesta será coartación de aorta y válvula aórtica bicúspide ya está entonces una pregunta también algo antigua ya de creo que tiene 15 años esta pregunta del residenteado médico bien para ir finalizando enfermedad arterial periférica ¿por qué se produce la enfermedad arterial periférica? principalmente por arterioesclerosis principalmente por arterioesclerosis también por embolismo pero principalmente por arterioesclerosis bien ¿cuáles son los factores de riesgo? los que conocemos igual que para las coronarias igual que para el sistema nervioso central tabaquismo diabetes hipertensión dislipidemia sí pues vienen acá hasta la formación de placa muy característica ¿cuál es el cuadro clínico de una patología arterial periférica? como no hay irrigación a la zona periférica distal este paciente lo que tiene clásicamente es claudicación intermitente el paciente camina y se tiene que parar porque hay dolor porque hay dolor porque hay isquemia del músculo esquelético reposa y el dolor cede inmediatamente otra característica es que la piel cuando se empieza a dañar difícilmente puede regenerarse y con el tiempo como hay hipoperfusión pueden haber úlceras úlceras bastante clásicas muy dolorosas los pies están fríos de estos pacientes y no solamente la disfunción es a nivel de miembros inferiores esta misma placa teromatosa que se forma en las arterias de los miembros inferiores también se forma en las arterias mesentéricas por ejemplo y el paciente puede tener dolor abdominal después de una comida muy abundante o puede hacer diarrea posprandial inclusive porque hay mala absorción y hay insuficiencia a nivel mesentérica también hay disfunción eréctil o sea recuerden que un paciente con insuficiencia arterial de miembros inferiores no solamente el problema está ahí está en el cerebro corazón intestino y a todo nivel al examen físico entonces frialdad distal los pulsos están disminuidos ausentes hay atrofia de la piel los vellos ya no crecen adecuadamente hay una estadificación clínica para la insuficiencia arterial producida por la teresclerosis es la clasificación de Rutherford que le da algunos estadios del 1 al 4 según las manifestaciones miren estadio 1 no hay síntomas hay placa teromatosa pero no hay síntomas estadio 2 el paciente tiene claudicación intermitente en el estadio 3 hay un dolor por isquemia prácticamente al reposo y en el estadio 4 prácticamente ya hay tejido no viable hay úlcera necrosis hay una evaluación que se acostumbra a hacer de forma mala de forma inadecuada pero igual se la hace es el índice tobillo brazo para que se utiliza el índice tobillo brazo para ver si hay insuficiencia arterial y es básicamente a través de la medida de la presión en el brazo y en el tobillo se toma la presión en el brazo y en el tobillo y se hace una división por eso se llama índice tobillo brazo tobillo primero slash brazo si la división de la presión entre lo que encontramos en el tobillo y en el brazo es menor a 0,9 hay una insuficiencia arterial importante lo normal es que esté entre 9 y 12 eso es lo normal pero si sale menos de 9 insuficiencia arterial si sale más de 12 hay arteriosclerosis de Mockenberg o sea calcificada esa arteria tipo en en tráquea de pollo eso es típico pensarlo cuando hay un valor por encima de 12 o sea hay una forma clínica también de poder saber si hay insuficiencia arterial con un poco más de acuciosidad que solamente mirar que el pie esté frío sin vello sí este podría ayudar un poco índice tobillo brazo pero el gol estándar vendría a ser pues una ecografía doppler y más el angioten sería un método mucho más preciso que se indica sobre todo cuando uno ya quiere hacer tratamiento quirúrgico ya sea por bypass o algún tipo de remodelación los cirujanos cardiovasculares insisten yo quiero un angioten angioten pero si ya tienen el ecodopler el ecodopler es bastante bueno para el diagnóstico no pero voy a hacer una remodelación voy a poner un bypass hay chance bueno si va a haber chance de bypass angioten o angiorresonancia para evaluar si es que este paciente es tributario o no de ese tipo de procedimientos si no suficiente el ecodopler el manejo de estos pacientes que va a hacer la placa teromatosa ya no se puede involucionar la placa teromatosa está ahí ya no hay vuelta a quedarle que cosa podríamos hacer control de los factores de riesgo cambios del estilo de vida en otras palabras cambio de estilo de vida mejor dicho control de la presión arterial control de lípidos control de la si hay diabetes diabetes y algún tipo de tratamiento adicional algún fármaco bueno hay muchos fármacos que se usan pero realmente ninguno es efectivo ninguno usted era doctor pero acá la P es significativa P0,0003 este fármaco si sirve ya han llevado estadística todavía no pero cuando cuando vean ya muy bien el P está perfecto y el número necesario de tratar el NNT ¿cuánto es? ah ya el NNT 200 ¿qué significa un NNT 200? significa de 200 pacientes que van a usar este fármaco durante un año solo uno se va a haber beneficiado claro también la industria farmacéutica por supuesto pero no le interesa que los 199 no le sirva de nada la medicación entonces los fármacos que se usan para insuficiencia arterial prácticamente no sirve para muchos pacientes de hecho que sirve sí pero no para todos la pentoxifilina es uno de ellos y lo que va a hacer sobre todo no es mejorar la placa termatosa sino mejorar los síntomas va a hacer que el paciente camine un poco más se puede dar antiagregantes plaquetarios sí ticlopidina aspirina con el afán de decir que se rompe un trombo no va a tener mayor eventos isquémicos y el tratamiento anticoagulante solo cuando hay alguna complicación o cuando hay un fenómeno trombogénico permanente en otras palabras el tratamiento farmacológico con insuficiencia arterial prácticamente no hay uno adecuado tal vez la fentoxifilina pueda llevar un poco de manera sintomática así que lo adecuado es una buena evaluación de las arterias y la posibilidad de cirugía la posibilidad de cirugía como en este caso miren la placa termatosa está justo a este nivel en la bifurcación de la carota de la aorta entonces este es un bypass bastante o como acá también que se ha hecho un bypass acá está la obstrucción entonces el bypass es de una arteria ilíaca a otra arteria ilíaca con la prótesis o bypass la oclusión arterial puede presentarse de forma aguda y esto se presenta sobre todo por un fenómeno trombo o atero trombótico perdón un atero trombótico es una embolia que puede presentarse de forma súbita ¿es frecuente la embolia? sí y la trombosis también la embolia de dónde procede principalmente del corazón y por qué procede del corazón porque en el corazón hay bastante patología y de las cuales la más frecuente es la fibrilación auricular entonces cuando hay una fibrilación auricular hay émbolos y los émbolos pueden migrar ir al cerebro al riñón pero también pueden ir a miembros inferiores por otra parte la placa ateromatosa que el paciente tiene se puede romper esta placa ateromatosa que vimos en el tema anterior esa placa se puede romper y a romperse que puede generar una embolia también o sea eso básicamente podríamos llamar a una trombosis o tromboembolia en realidad diagnóstico súbitamente aparece el dolor súbitamente aparece el dolor y en muchos casos el paciente empieza a hacer necrosis digital necrosis distal el pulso disminuye o está ausente y empieza a ver necrosis esto es un cuadro bastante alarmante el tratamiento tiene que ser ya urgente el tratamiento que tiene cuál tiene que ser sacar el coágulo en el mejor de los casos trombectomía en el mejor de los casos mientras se hace la programación para cirugía hay que anticoagular con heparina al paciente pero si no sacamos el trombo ese paciente puede perder el pie el dedo o lo que fuere que esté complicado que es el síndrome de Lerich que es un síndrome típico que deben recordar es un síndrome donde hay una obstrucción en la bifurcación de la aorta acá está el trombo acá está el trombo puede ser a este nivel puede ser a este nivel hay tres tipos o varios tipos en todo caso el más frecuente es este que invade tipo pantalón miren acá está la aorta con su bifurcación tipo pantalón y qué ocurre cuando presenta este tipo de trombosis el paciente miren las piernas de este paciente entonces el síndrome de Lerich se presenta típicamente con dolor intenso bilateral con claudicación y con necrosis el paciente está completamente mal y el tratamiento de estos pacientes podría ser como vimos acá previamente retrocedemos un poco perdón acá como el que estamos viendo acá este tipo de injertos podría ser el manejo quirúrgico también en ese paciente pregunta ¿cuál es la causa más frecuente de embolia de origen cardíaco? embolia de origen cardíaco el corazón puede causar embolia sí un aneurisma de ventrículo izquierdo secundario y un infarto puede causar embolia sí ¿es frecuente? no muy frecuente ¿qué más frecuente entonces? por ejemplo la fibrilación auricular de lejos ¿la cardiopatía dilatada también puede causar embolia? sí ¿una insuficiencia cardíaca con fracción de digestión menos del 30%? también pero lo más frecuente es fibrilación auricular enfermedad venosa periférica la trombosis venosa profunda es una de las patologías que más frecuentemente vamos a ver dentro del grupo de las arteriales o venosas en general más que las arteriales inclusive y consiste pues en la obstrucción parcial o total de las venas de los miembros inferiores sobre todo como vemos acá por insuficiencia muchas veces por insuficiencia de las venas de las válvulas perdón que se encuentran dentro de ellas hay otros factores también adicionales pero sobre todo por insuficiencia de las válvulas ahora ¿cuál es el problema de una trombosis venosa profunda? el problema no es tanto la trombosis de los miembros inferiores porque como recuerdan hay circulación venosa profunda y superficial entonces si una de las circulaciones está obstruida la otra suple bueno es cierto van a haber varices edemas perfecto sí pero el problema más importante de una trombosis venosa profunda es que este trombo se rompa no todo pero se rompe el cuerpo y la cola se rompe y viaja hacia el pulmón y produce tromboembolismo pulmonar o sea el problema de la trombosis venosa profunda principalmente es la complicación a través de una trombosis venosa a nivel perdón a tromboembolia pulmonar que es una embolia arterial no venosa tromboembolia pulmonar ¿qué etiologías tiene la trombosis venosa profunda? en otras palabras factores de riesgo justo el día tenemos un paciente que vive acá en Lima pero viaja a Puno cada semana y tiene 28 horas va hasta Juliaca de Zaguadero trae mercancía contrabando dice pero bueno ya va y ha venido justo porque presenta súbitamente aumento de volumen en la pierna izquierda o sea paciente que tiene mucho tiempo inmovilizado a la pierna va a tener alto riesgo de trombosis venosa profunda traumatismo cirugías por ejemplo fumar en exceso anticonceptivos si es mujer lógicamente si hay unas neoplasias también o algún síndrome de hipercoagulabilidad también es otra posibilidad un SAF por ejemplo también es una condición importante la insuficiencia venosa que no es lo mismo que trombosis venosa profunda también es una condición muchas veces previa debido a una insuficiencia de las venas que les había comentado y que es un factor de riesgo para formación de trombos insuficiencia venosa se caracteriza por edema pesadez cambio de coloración de la piel pigmentación de la piel prurito muchas veces el paciente se golpea y difícilmente va a cicatrizar también pueden haber úlceras crónicas debido a la insuficiencia venosa recuerden que el sistema venoso hay un sistema venoso profundo constituido pues por las venas peroneas la vena poplitea la vena humeral perdón la vena femoral disculpen la vena femoral es un circuito profundo pero también hay un circuito superficial que está dado por la safena interna y la safena externa y entre ambos que está de color acá fucsia entre ambos están el circuito o las venas perforantes entonces cuando falla uno el otro suple pero también puede ser que las venas perforantes estén complicadas con lo cual el compromiso puede ser bastante complejo entonces una maniobra clásica para determinar que hay trombosis venosa profunda digo maniobra porque así lo han descrito es el signo de Hoffman es elevar la pierna del paciente y hacer dorsiflexión y al hacer dorsiflexión el paciente presenta dolor importante entonces no siempre se presenta esto es un síntoma muy inespecífico muy inespecífico signo perdón muy inespecífico pero las preguntas están relacionadas sobre todo a esto signo de Hoffman signo que se realiza para detectar si hay trombosis venosa profunda se debe el pie y hacer desinflexión a 30 grados y si hay dolor el signo puede ser compatible con una trombosis no siempre pacientes sanos también le hacen esta maniobra y puede haber dolor hay algunas pruebas que son importantes que las revisemos la prueba de Trellenburg es una prueba que también se utiliza clínicamente para evaluar si hay insuficiencia de las perforantes y del callado de la safena interna o sea a este nivel callado de la safena interna prueba de Trellenburg la prueba de Pertes es sobre todo para evaluar el sistema venoso profundo y la prueba de Schwarz es para ver sobre todo la circulación superficial o sea safena interna y safena externa son pruebas que han quedado en realidad en desuso han quedado en desuso eran pruebas clásicas antiguas actualmente el ecodopler es un examen que ha suplido prácticamente todas estas pruebas adicionales entonces cuando tengo cuando tengo una sospecha de trombosis venosa profunda pero es una sospecha no estoy pensando que tiene pero quiero descartar entonces lo que uso es un dímero D el dímero D sirve para alejar el diagnóstico no para acercar si yo sospecho más bien que tengo la enfermedad entonces y estoy muy convencido tengo un 80% de probabilidad entonces lo que pido primero es un ecodopler entonces recuerden si yo pienso que hay una trombosis venosa profunda pero la probabilidad es de 15-20% o sea no estoy muy convencido que tenga entonces yo quiero alejar el diagnóstico y como alejo el diagnóstico con una prueba llamada dímero D que es una prueba que tiene un valor predictivo negativo muy alto que significa que si sale negativo se acabó no tiene en cambio si yo creo que tiene el paciente trombosis venosa profunda lo que debo pedir no es un dímero D porque va a salir positivo seguro de repente pero me interesa sobre todo que sea el lugar donde yo quiero saber entonces que le pido un ecodopler es una prueba muy específica y el ecodopler me va a evaluar no solamente la insuficiencia venosa superficial o profunda sino también va a evaluar la trombosis venosa profunda que quiero diagnosticar entonces el ecodopler me evalúa trombosis y a la vez insuficiencia venosa ya sea superficial o profunda mientras que el angioten o la angiorresonancia sobre todo evalúa el fenómeno obstructivo no tanto el fenómeno de insuficiencia el tratamiento de la trombosis venosa profunda primero es prevenir la tromboembolia pulmonar o sea como ya dijimos la trombosis venosa profunda tiene sobre todo como complicación la tromboembolia pulmonar entonces ¿qué debo hacer? prevenir embolia pulmonar ¿y cómo hago la prevención? primero anticoagulo al paciente ¿y cuánto tiempo lo anticoagulo? en promedio seis meses eso depende mucho de la causa de la trombosis venosa profunda cuando la causa es conocida en promedio seis meses pero si la causa no es conocida de la trombosis se puede anticoagular de por vida se puede anticoagular de por vida pero ese es un problema serio porque a veces las trombosis son muy frecuentes y al afectar al pulmón pueden producir un problema bastante serio así que en algunos casos se pone un filtro se pone un filtro en la vena cava que atrapa los trombos que están viniendo desde los miembros inferiores cuando hay una trombosis venosa superficial el manejo es mucho más conservador el tratamiento solamente se da por seis semanas ojo en la trombosis venosa superficial en los miembros inferiores una tromboflevitis frecuentemente manejo seis meses perdón seis semanas mientras que en la trombosis venosa profunda manejo seis meses el tratamiento para entonces prevenir que aparezca nuevamente la trombosis o para que sea un foco permanente de formación de trombos puede disminuir con escleroterapia más radiofrecuencia es un método que habitualmente lo manejan los cirujanos y la terapia láser o la trombectomía también sería otra posibilidad de manejo como les había comentado hay una pregunta que dice así el signo de Hohmann positivo consiste en y sugiere trombosis venosa profunda del miembro inferior en qué consiste el signo de Hohmann en otras palabras ojo es para ver trombosis venosa profunda en qué consiste en un dolor que se desencadena en la pantorrilla o en la región retropropitea cuando hago dorsiflexión del tobillo es específico no pero es lo que preguntan y habitualmente se utiliza como parte de orientación diagnóstica cuál de los siguientes estudios está indicado para evaluar insuficiencia valvular y la obstrucción venosa de medios inferiores qué estudio me ayuda a ver insuficiencia y obstrucción al mismo tiempo ecodopler ecodopler el ecodopler me ayuda tanto para ver insuficiencia como para ver la obstrucción muy bien colegas gracias